Solón Guerrero, vicepresidente de la Federación de Asociaciones Ganaderas de Nicaragua, alega que el aumento en la tarifa energética ha elevado los costos de producción de dicho sector y que además la reforma tributaria y seguro social ha hecho menos competitivo al sector ganadero. Todo lo que signifique un incremento en la tabla de costos te va a afectar en la producción o la inversión que vayas a hacer en fin, que más hoy en día que no hay financiamiento o es un financiamiento muy escaso el que hay y muy sectorizado o muy puntual. Entonces, te afecta como consumidor, te afecta también como productor en tu tabla de costos de producción. Por consiguiente, te encarece el producto, pero desgraciadamente vendemos en Córdoba y todo está dolarizado. Tenemos una economía dolarizada, la cual creo que es uno de los principales enemigos que tiene la producción en el país. Entonces, te afecta de manera directa. Por otro lado, quien procesa la carne, quien procesa la leche también hace uso de la energía y ese uso de la energía, al tenerlo más caro, afecta al consumidor y nosotros también somos consumidores. Entonces, lo que hacen muchas empresas es no necesariamente trasladar ese incremento al consumidor, sino que lo reparten entre el consumidor y el proveedor. ¿En qué parte del proveedor? Pagándole menos o congelando su precio de compra. Entonces, tenemos una afectación directa desde el punto de vista de cómo productor como consumidor y productor desde el punto de vista en la producción. Asimismo, se refirió a la recién aprobada reforma a la Ley de Estabilidad Energética de 554. Yo creo que toda ley debe ser pareja. Creo que todos los que nos consideramos nicaragüenses tenemos el mismo Código Penal, el mismo Código Civil y las mismas leyes. Entonces, yo creo que debería ser pareja. No estoy de acuerdo en que un sector sea castigado con todo el peso de la ley y otro sector sea un poco más suave a la hora de su trato. Porque creo yo que si hay un fraude o que si hay algo no registrado en la factura de energía y lo descubren, creo que lo primero que hay que hacer es llamarlo, llegar a un proceso de mediación y si no, entonces seguir los pasos que el Código Penal estipula. Pero caer de un solo, en algún caso de estos, creo que no es lo más recomendable. Datos del Instituto Nicaragüense de Energía revelan que entre enero y septiembre de este año la energía eléctrica ha incrementado un 14.63% más el 3.75% del deslizamiento de la moneda. Noticias 12, Teresa Reyes.